Hola hola chicos como están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a mostrar las mejores partes que hubieron en el survival que estoy haciendo con followers o suscriptores de Twitch. Los que quieran participar en este survival es totalmente gratuito, pueden entrar los que quieran, sean premium o no premium. Lo único que tienen que hacer es ingresar a mis directos que hago todos los días que estarán en la descripción del link y pues podrán ingresar. Si es que obviamente tienen Minecraft, así sea premium o no premium. Todos son invitados, todos pueden venir a jugar y pues en los directos se informarán más cosas respecto a esta serie. Ahora, antes de continuar con el video, decirles que dejo una meta de 2000 likes para más videos así en donde ustedes también pueden salir y ustedes también pueden divertirse junto a nosotros si es que les gustó este tipo de videos. Así que no se olviden de darle like, una meta de 2000 likes y también decirles que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán en la descripción en donde también hemos creado un canal de TikTok en donde allí pueden ir a seguirme y ver los mejores momentos o los momentos más graciosos que podamos hacer pues en TikTok y que dura obviamente más cortitos como un video short. Pero en fin, espero que les guste el video, no se olviden de dejar su like, suscribirse porque me ayudan mucho suscribiéndose y siguiéndome en mis redes sociales. No los molesto más, recuerden seguirme en TikTok, en Twitch donde hago directo todos los días, en Twitter e Instagram que siempre estoy activa allí por todos lados. En la descripción está, no se olviden de dejar su like, nos vemos hasta la próxima chicos, bye bye. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué linda? ¿Estás linda? ¿Qué linda dice la tonta? ¿Qué linda dice la tonta? Tengo una esquina de Timmy Turner. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. ¿Qué pasa? Uy, hay mucha caña. De nada, de nada. Se va a poner. Hey, mis flores. ¿Tambales? ¿Tambales? ¿A qué comida? Un, dos tamales. Bueno, si esto por acá no hay comida. Ya no hay mucha pero acá no hay comida. Yo tengo panes. Yo tengo comida. No, déjame comer ahí. Ah, tamales. Ahí hay más. Hay un montón de trigo. Vamos a usar panes. Caro, escribe en el chat. 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 ¿Por qué te odias, Caro? No te odies. El cara se odia, chat. Qué triste. ¿Quién se quedó con los zanahoris? Eh, lo tiene Linky. Ya, pero ya sabemos que había me gustado. Soy yo. No comía por el alrededor. Ah, el otro es de Iron Man. Hay, hay una colisión. No sé, claro. Si necesito, hay 35. Ok, el limón se pone una vez más, te mato. Está avisada. Me voy a meter en un huequito porque... Ah, para allá. Hola. ¿Troles? ¿Por qué le pusiste lava, LOL? Chat, lo que pasa es que puse que Pandilo, cada vez que picase, le salía ese lava. Entonces lo que pasa y acontece... Es que Pandilo, cada vez que pique, va a salir lava. Y eso fue lo que pasó ahí. Leslie, una vez más. Leslie, te acuerdo que una vez más. ¿Qué pasa, Leslie? No la veo. Está invisible. Leslie, no es la chistosa. Leslie, me ha pegado una vez más, mato a Linky. No, no. ¿Por qué no es que... No, no. Ahí se manifestó la mierda. Leslie me contigo el espíritu. ¿Por qué no dice nada? Hola. ¿Qué pasa? En Flash, en Flash. En Flash. ¿Qué hacen, qué hacen? ¿Quién es el vest? Es Mou. ¿Por qué no va? ¿Maldilo? Yo quiero, yo quiero, Lesslie. Yo creo, yo quiero. A ver, yo quiero, yo quiero, yo quiero. pero mucho, muy arriba muy arriba ¡Va! ¡Carolina! ¡Un gusto, crack! Ok, pónganme el Keep Inventory Sí, sí puedes, Catecito Ay, lo tengo infinito ¡No! ¡Se salvó, amigos! Pero más arriba No, 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 no Masoquista, tu mujer, ¿eh? Te gusta que la otra te guste, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé Masoquista Me va a amarrar, seguro ¡Toma! Hola, se me reinicio ¡Uy, gracias! ¿Qué le tiré? No hiciste ¡Miren, Karolina! ¡Mira, mira, Mau! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Quiero que vean esto! ¡Quiero que vean esto! ¡Vengan todos! ¡Mira! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Acá! ¡Donde está Karo! ¡Venga, venga! ¡Les voy a enseñar un truco de magia! ¡Karo, quédate aquí! Quédate aquí, te quiero enseñar un truco de magia Bueno, no importa, quédate ahí nomás Mira, a la cuenta de tres, Karo hizo una patata ¡Jajaja! ¡Ay, tengo hambre! ¡Jajaja! ¡Eso la pudo de encerme! ¡No! ¡Se fue con cierta patata! ¡Jajaja! ¡Tengo comida, eh! ¡A tu, Karri! ¡Patata! ¡No! ¡Llegó la patata! ¡No! ¿Por qué hay diamantes acá? Atrás, 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 en la casa ¿Vos? ¿O que sí una patata? ¡Jajaja! ¡No! ¡Dija mi cerdo! ¡Dija mi cerdo! ¡Se volvió el patata! ¡No lo puedo agarrar, amigo! ¡Oh! ¿Qué pasó? Regresaste del más allá, amigo Ok, me voy a pasar ¡Fue un fake crash! ¡Jajaja! ¡No, güey! ¡Se la creyó! ¿Por qué diamantes acá? ¡No sé! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me dejes! ¡Ay! 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 ¡Alien, quíteme! ¡Está loca! ¡Alien, quíteme esta loca! ¡Que es la única que me de porque se salió del cerdo! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Tengo comida! ¡Chup! ¡No mames! ¡Qué tramposo era Erin! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí mataron! ¡Aquí mataron! ¡Vete ya! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡No! 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 Ah, sí. Perdón. Y eso ya está todo. Porque acá me cayeron una pala y un hache. ¡No! ¡No! ¡No llamo! ¡What! ¡Mira Zonoria! ¿Por qué hay otra gente? Agarren a Lesslie. Agarren, 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 agarren. Agarren, agarren, agarren. Yo me he delante. No me he olvidado. ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! Déjame, déjame! ¡No pensé que eso se ha de hacer! ¡No pensé que eso se ha de hacer! ¡Déjame, déjame! ¡Ya, ya, ya! se te va a caer hola a la madre carola que estas tocando a la madre que esta pasando es arte amigo que clase de música es esta dios tremendo dolor de cabeza es que las rocas de mamá a la madre que esta pasando a la madre, a la madre a la madre a la madre todo es una tarea a la madre No mames, las flores de nipón Ay, mis flores ¿Qué estás haciendo? No necesitas flores Porque ya con Carolina tienes una en toda tu Ay, cállate ya, cállate ¿Qué soy?